Para Rafa Nadal, que nos encanta y que siga como siempre, siendo el campeón del mundo. Claro, que sea el número uno. Total. Yo lo mismo que ella, para mí Rafa Nadal es el mejor de todos. ¿Qué mensaje le darías así? Si supieras que este mensaje le llega directamente a él, ¿qué le dirías? Ay, pobre. No sé, ánimos y nada, que eres el mejor, eres el mejor.